Donde dejaba más de uno... no mentira. Es esa zona donde quiero gustar de tus beneficios, pero como amigo. Me llamo Mariam Mendoza, estudio administración de negocios internacionales. Tengo dos años viviendo en Panamá y creo que los mismos dos trabajando con el Enti Frenzen. Me acuerdo que estaba en un casting de modelo al cual mis amigas me obligaron a ir. Y bueno, en eso me tropecé con los camarógrafos, subiendo las escaleras, creo, algo así fue. Me dijeron, ¿quieres grabar un sketch? Y yo no entendía mucho la situación, pero me atrevía a hacerlo y bueno, aquí estoy. Lo he disfrutado un montón. El hecho de que el Enti Frenzen no se quiere quedar ahí, no permite que lo utilice para ir a comer o para salir o para disfrutar, sino que va a lo que va. Va por todo y si no es todo, entonces no es. Creo que esa es la esencia de esto y es súper interesante y divertido. El sketch que más me ha gustado grabar iba totalmente con mi personalidad. O sea, era yo. No necesité leer el guión, no necesité aprenderme nada, simplemente excluyo. Acabo de ver por tu reciente escritud que no manejas muy bien eso de la presión, lo cual es negativo. Pero te vi y tienes buenas piernas y eso es súper positivo. Sigan viéndonos, sigan disfrutando de eso que traemos para ustedes con mucho cariño. No se queden en la Frenzen. No te dejen. Nosotras lo disfrutamos, pero ustedes no se pueden quedar ahí. No nos permitan a las mujeres dejarlos en la Frenzen. Bueno, aunque las mujeres también nos han dejado. Disculpe, ¿estás sola? Claro que estoy sola. Estoy sola porque quiero, estoy sola porque puedo. Bueno, mira, yo no me quiero quedar en la Frenzen contigo. ¿Cómo podemos hacer ahí? Eh, yo te quiero como amigo. 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 Amigo.